Mi nombre es Lilian, soy nieta de Rogelio Bruno Aguirre, poeta friense de profesión telegrafista. Nace en Frías el 7 de octubre de 1906 y la muerte lo sorprende a los 62 años el 18 de agosto de 1968. Sus poesías son de prosa sencilla emotivas y escritas desde el corazón. En 1930 publica un desafío en el semanario de la época La Voz de Frías con el seudónimo de Fulgencio. Y le responde otro poeta del pueblo bajo el seudónimo de Prudencio Fajador. Voy a dar paso a su lectura. Desafío. Soy gaucho de la quebrada, nadie me sabe asustar, y si me quieren probar que abra cancha la mozada. Tengo mi facón querido que nunca lo sé dejar, y el facón no sabe hablar, pero es gran atrevido. También tengo un gauteaubrioso, compañeros de aventuras, sentado en mi linda montura. Soy gaucho muy orgulloso. El que quiera contestar, que salga pa'l descampao. Soy gaucho muy entonao y acostumbrado a payarme. Fulgencio. La respuesta, pa'l gaucho Fulgencio. Copo la banca matrero y acepto su desafío. Yo soy el gaucho llanero, hecho a sol, a viento y frío. Paradas no quitan suerte. Ja, ja, ja. Raindo me quedo. Ni a mandinga ni a la muerte, en jamás le tuve miedo. Pa' lucharlo dentro al brete, y afóllese el corazón. Yo también traigo mi flete, colorao y mi facón. Mire bien, mozo Fulgencio, y arrepiéntase temprano, que con el gaucho prudencio no se hay de meter en vano. Prudencio Fajador. La respuesta, un chuzazo pa'l gaucho prudencio Fajador. La pucha que sos matón y medio brioso parecés. Se me ocurre que carecés del gaucho buen corazón. Te tienes por muy valiente. Si mandinga te saliera, dispararías campo afuera, dando gritos estridentes. No tienes miedo a la muerte, y de ver tanto coraje, como date los cerrajes, y veamos quién es más fuerte. Arrepentirme jamás. Yo no soy de los cobardes, que hacen un poco de alarde y se achican ahí no más. Fulgencio. La respuesta, pal gaucho, Fulgencio. Listo el pollo, así me gusta. Yo voy a demostrar que soy bueno pa' pelear, hasta con florete y fusta. Pero te advierto, maulita, que soy noble como el león, y que tengo el corazón a veces como guaguita. Ahora que me conoces, déjate de hablar pavadas, y en cara en la alargada te quiero favorecer. No me amagues con el cuero, de entrate a fondo no más. Sin asco pa' que sepas si soy de trapo o de acero. Prudencio Fajador La respuesta Atajate, Prudencio Fajador Hep, pa' gaucho de boca dura Escuchame con atención Cavate la sepultura Sos carne pa' mi facón Lindo has de entrao gritando como un perfecto bellaco No has de salir disparando cuando te hurguen polsobaco La muerte te está llegando igual que chancho cebao Así los iré acabando a estos gauchitos entonao Soy amigo el comisario La policía no me hará nada Es obsequio con un canario Y así me dan escapada Fulgencio Gracias Estas poesías que voy a leer son poesías dedicadas a la vida, a la naturaleza y al amor Un paso más Quiero un paso más allá Para mirar a las flores Y con sus suaves olores Deleitarme nada más Quiero un paso más allá Para ver la mariposa Que vuela de rosa en rosa Posándose nada más Quiero un paso más allá Para ver en la laguna Reflejar la bella luna Y cantarle nada más Quiero un paso más allá Para contemplar la aurora Porque ella es portadora De alumbrarnos nada más Quiero un paso más allá Para admirar la belleza Y vivir en mi pobreza Escribiendo nada más Placidez Un fino canario flauta Con sus melifluos gorjeos Contribuye a despertarme De los brazos de Morfeo De mañana bien temprano Adiós bendigo primero Después paso a ver las plantas Que las cuido con esmero Zumbando las abejitas Se introducen en las rosas Liban su delicado néctar Y vuelan muy presurosas Las rosas quedaron tristes Con sus pétalos marchitos Que se vayan y no vuelvan Estos pícaros bichitos Y en un álamo alto tenemos Que parece un sentinela Allí escribí esta poesía Con perfume De diamela De diamela Al amor A su beldad Bendigo a Dios Bendigo a Dios Que la hizo tan hermosa Y a sus padres Porque vino al mundo Mi pobre alma Palpita temblorosa Al contemplarla Siquiera Sea un segundo Al saludarme Al saludarme Su sonrisa Es seductora Y más Se acrecienta Mi amor Hacia usted El día que pasa Y no la veo Señora Temo De no volverla A ver otra vez Dios me otorga Una inspiración divina Que hoy Únicamente Para usted La empleo Siempre Siempre la tengo Presente En mi retina Y desfallezco Señora Cuando no la veo De una hostia Tiene su rostro La blancura Tiene un aire Elegante Al caminar Y con todo Ese bagaje De hermosura La sueño La quiero La adoro Mucho más Hace muchos años Que la amo Con delirio Y en sus Aburnios brazos Quisiera Reposar Le hablo Le suplico En nombre Del martirio Que a mi amor Señora No la vaya A rechazar Mi ideal Realizado Te juro Así te soñaba Idéntica como eres Oh reina de las mujeres Sin conocerte te amaba Otra mujer nunca amé Como a ti te estoy amando Y proseguiré aumentando Mi gran amor Y mi fe Por otra mujer Jamás sentí El cariño Que por ti siento La verdad te digo No miento Enamorado Estoy Soy de ti Respetuosamente Respetuosamente Te dedico esta poesía Respetuosamente Alabo tu belleza Te diré con toda Mi franqueza Resplandeces más que sol A mediodía Respetuosamente Contemplo tu sonrisa Respetuosamente Miro tus labios rojos Respetuosamente Admiro tus lindos ojos Eres suave Tan suave Como dulce brisa Respetuosamente Contemplo tu rubia cabellera Te respeto Eres tierna Y delicada flor Que exhalas Tal perfume seductor Que te envidia La hermosa primavera Respetuosamente Te dije la verdad Respetuosamente Te dedico esta poesía Quiera Dios Que en la existencia De tus días Te acompañen La suerte Y la felicidad Gratos recuerdos Feliz para mí Esa noche inolvidable Sentados los dos En un mismo banco Bajo la sombra De un árbol Apacible Dominabas la sombra Con tu rostro blanco Nena Jamás Esa noche olvidaré Cuando temblando Cuando temblando Te hablé de amor Lleno de dulce emoción Te entregué Mi pobre y humilde corazón Tú conforme con todo lo hablado Me ofreciste también tu amor Mi corazón de alegrías poblado Y ya en mi alma No existe el dolor Agradezco a la Municipalidad de Belville Por la invitación De participar en la Feria del Libro Virtual 2020 Y a la Secretaría de Cultura De la Municipalidad de Quilino Gestión Mabel Godoy De poder presentar La obra del poeta Rogelio Bruno Aguirre Muchas gracias